Nos acompaña ahora la doctora María Belén Sancheta. ¿Qué tal, doctora? ¿Bien? Muy bien. Bueno, es coordinadora médica de IDIM. IDIM es un instituto de diagnóstico de investigaciones metabólicas. Bueno, vamos, los temas médicos a mí me encantan porque son un poco intrincados y técnicos, pero siempre se aprende, ¿no? Y bueno, se desasna un poco. Vamos a hablar, nos va a hablar de la glándula tiroides, que está más o menos a esta altura del cuello, ¿verdad? ¿Dónde está la nuez de Adán? Sí, perfecto. Acá tenemos la tráquea también. Está justo por delante de la tráquea. Adelante de la tráquea está. Adelante de la tráquea, sí. Y es mínimo, tiene forma... Es chiquita, tiene una forma de mariposa, tiene dos lobulitos y se unen al medio. Y como está tan superficial, se puede palpar. O sea, nosotros los que somos especialistas en endocrinología aprendemos a palparla para ver si está bien, si se palpa algún nodulito. También se hacen ecografías fácilmente porque es muy fácil de acceder. Sí. Se hacen punciones fácilmente. O sea que cuando tocamos acá, tocamos la glándula directamente. Sí, en general... No, debajo de la nuez de Adán. Debajo de la nuez de Adán. Sí, en general, si uno no tiene experiencia, no la palpa. Salvo que uno practica bastante. Y si se palpa algo, es que debe ser patológico. Porque generalmente, salvo alguien muy delgado, no se palpa. Cuando uno palpa un nódulo o algo duro, puede ser que sea algo patológico. Que mide... es una glándula chica. Sí, mide 4 centímetros de cada lado. Es bien chiquita. Pero tiene una importancia fundamental. Exactamente, porque regula muchísimas funciones del organismo. Regula el metabolismo, que es como decir el ritmo en el cual nos movemos. Ajá. Esto es válido y es igual de importante para mujeres, para hombres, para chicos, para jóvenes, para adultos. Sí. Amarca a todos. Todos tenemos glándula tiroides, porque a veces pasa que alguien dice, ahí tengo tiroides, como si estuviera en una enfermedad. Exacto. En realidad, todas las personas tenemos glándula tiroides, los chicos, los grandes, todos. Bien. La prevalencia de enfermedad es mucho mayor en la mujer. Ajá. O sea, de 5 mujeres que tienen un problema en la tiroides, solo un varón tiene un problema en la tiroides. Es algo que afecta más en general a adultos, no es tanto de chicos, afecta más a los adultos. Afecta a las mujeres adultas en un 5%. De la población total. El 5% de la población es muy prevalente. ¿Prevalente que sería qué? Prevalente que es muy frecuente. Frecuente. O sea, que si uno agarra una muestra de 100 personas, hay chances de que... 5 mujeres tengan. 5 mujeres, a medida que son más grandes, más chance hay, tengan algún trastorno de la tiroides. ¿Se enferma la tiroides? ¿Qué le pasa a la tiroides? Sí. O tenemos que ver primero qué funciones cumple. Sí, lo que hace es regular el metabolismo, es como regular el ritmo. Por ejemplo, si pensamos en un auto que tiene las revoluciones, marca las revoluciones normales. Ahora, si tenemos problemas y tenemos menos hormonas tiroideas, las revoluciones bajan y todo cuesta más. Cada cosa, desde respirar, absorber la energía de los alimentos, digerir la comida, todo cuesta un montón. ¿A nivel intelectual también afecta? Sí, cuesta la concentración, la persona se queda como dormida, como que le estuviera faltando nafta, energía para todas las funciones vitales. Y al revés, si el trastorno es el más, porque también puede haber un exceso de hormonas tiroides, es como si este auto anduviera a 5.000 revoluciones. Está acelerado, no puede dormir, no se puede concentrar, adelgaza, pierde peso, tiene aumento del hábito intestinal. O sea, todo acelerado. Siguiendo la comparación que usted hizo con el auto, que es muy válida, es como un auto fuera de punto, digamos. Exactamente, para un lado, para el otro. O para un lado, para el otro. Y esto se lo nota, tampoco podemos pensar que una persona que a lo mejor está desconcentrada 3 o 4 días, tiene un problema con la tiroides. Exactamente. ¿Hay síntomas muy claros? En el hipotiroidismo, que es cuando faltan hormonas, los síntomas son inespecíficos, es todo esto en menos. Entonces la persona está cansada, se queda dormida, aumenta 2 o 3 kilos de peso, puede tener alteración del cabello, de las uñas, de la piel. Suelen ser cambios insidiosos, que quiere decir que son lentos, no es de un día para otro, suelen ser meses. Lo que vale cuando uno interroga al paciente es, ¿esto es de toda la vida? Usted toda la vida tuvo frío, toda la vida estuvo cansado, o hace 3, 4 meses o 6 meses. Cambió sus hábitos, o sea, cambió de trabajo, se mudó, se divorció, o toda la vida es la misma, pero la persona no rinde. Ahí es cuando hay que consultar. Pero en sí, en el hipotiroidismo son inespecíficos, es como usted decía, el cansancio, ¿quién no está cansado de vez en cuando? Claro, por eso. Entonces el diagnóstico se hace con análisis de sangre. O sea, la clínica ayuda, por supuesto, uno charla con la persona, es compatible, se tiene que hacer un análisis de sangre, que es muy sencillo también, para medir las hormonas tiroideas. Se miden en sangre y ahí ya se hace el diagnóstico. Ahí sí sale claramente. ¿Puede ser que de un mes que las hormonas están más bajas en sangre y se recupere, o una vez que hay un problema en la glándula ya no se revierte? Generalmente el trastorno más común es autoinmune, es que uno genera anticuerpos contra su propia tiroides y la hace funcionar mal. Eso se llama tiroiditis, es una inflamación como titis, bueno, tiroiditis de tiroides, y en general es para toda la vida. En general, salvo alguna, a veces pasa que la tiroides anda mal porque están tomando otra droga, por ejemplo la amiodarona, que es muy común, que altera el funcionamiento, que es para arritmias cardíacas. Eso puede alterar la tiroides. Sí, por ejemplo. Pero en general el trastorno es para siempre, lamentablemente. O sea que este motor cuando está fuera de punto ya... Le cuesta funcionar, lucha, porque la glándula es muy noble y lucha y lucha, a veces agranda la glándula para tratar de producir hormonas. Trata, trata, pero llega un momento que no alcanza a producir lo que la persona necesita. Pero la buena noticia es que tiene tratamiento, o sea, esta misma hormona se puede tomar en un comprimido, uno la tiene que tomar el resto de la vida si es un hipotiroidismo, pero se toma, no es por día y es sencillo, o sea que tiene solución. Y si hay un exceso de hormonas, tiroides, ¿tiroides o tiroideas? Tiroideas, solíamos decir, pero se dice de las dos maneras. En el hipertiroidismo los síntomas son más floridos, son más llamativos. Esto cuando el auto está a mil, hay palpitaciones, uno siente el corazón que le late, esto que decíamos, que puede bajar de peso. Sube la frecuencia cardíaca. Sube la frecuencia cardíaca, se llama taquicardia, puede subir la presión. En las personas mayores puede haber alteraciones del corazón. El hipertiroidismo es como más clínicamente importante. Tal vez uno en la consulta uno dice, esta persona es hipertiroida, es clarísimo. A veces altera los ojos, tienen la mirada fija. Pero también el diagnóstico, por más de que la clínica sea más llamativa, es por laboratorio. Uno mide las hormonas, están altas, hace el diagnóstico de hipertiroidismo. Y el tratamiento acá puede ser también médico con una pastilla. En general en Argentina pesamos con pastillas, pero a veces tenemos que dar yodo, que es una, se toma por boca y va y altera, es diodo radiactivo y altera la función de la tiroides y curamos el hipertiroidismo. ¿Y esa radiación no hace nada? En general no, es muy poquito, se tienen recaudos, no tiene consecuencias para el futuro. La consecuencia a veces pasa es que esa glándula se deja de funcionar y la persona pasa de hipertiroidismo a hipotiroidismo. Claro. Hay hábitos que evidentemente generan enfermedades. Por ejemplo, el ejemplo más común es fumar, digamos, puede terminar un problema de pulmones claramente. ¿Hay algún hábito que afecte, que uno pueda generar un daño a la glándula tiroides? No, no es tan claro como el soy con la piel. No, hay... ¿Es más genético? A veces es genético, la predisposición familiar es muy importante, se hereda. Se ha visto en muchos trabajos que el estrés, el estrés, divorcios, mudanzas, cambios laborales, puede desencadenar en una persona que tenga una tendencia genética, o sea, tenía la chance. El momento de su vida en que va a terminar teniendo un problema de tiroides, sobre todo hipertiroidismo en exceso, está relacionado con ese evento estresante. Eso se ve mucho en los trabajos. Y después a veces pasa que hay muchos preparados homeopáticos que usan la gente para adelgazar, que tienen hormona tiroidea, y a veces eso termina desencadenando un problema de tiroides. Eso lo vemos a veces, esas pastillas que toma la gente y no sabe que tiene. ¿Que son de venta libre? Sí, o algún médico no... tal vez... Una receta... Sí, magistral, no todos los médicos, por supuesto, pero a veces hay gente que quiere adelgazar a toda costa, y nosotros vemos que esos preparados tienen, que dice T3, T4, esos son hormonas tiroides. Es decir, un preparado para hacer un régimen que viene con hormonas, que se sacan de dónde. No, de la misma hormona que uno toma, por ejemplo, el hipotiroidio toma cuando necesita, se pueden sintetizar, el tema es que le dan en exceso, y es un error pensar que uno puede adelgazar tomando esto. ¿Y en esos preparados figura que tiene este T3, T4? Cuando uno los mira, a veces sí, a veces no dice, pero yo le pedimos a los pacientes que lo traigan, y vemos, esto T3, T4, esas son hormonas tiroides. Eso puede afectar a la glándula. Sí, traer alteraciones a la tiroides, sí. Hay personas, bueno, el caso más conocido fue el de la presidenta, que le operaron, le operaron, le estriparon las glándulas tiroides. ¿Qué pasa cuando uno, cuando cualquier persona se le quitan las glándulas? Tiene que tomar la pastilla. ¿Y nada más? Es lo mismo que no le funcione. O sea, el hipotiroidismo que hablamos que es tan frecuente, uno toma una pastilla. Otra causa de hipotiroidismo es que uno la hayan tenido que operar, por un cáncer de tiroides, por algún problema, y entonces no tiene glándula, tiene que tomar toda la vida, la pastilla, todos los días. Se suplementa, digamos. Se suplementa. La cantidad de hormonas. Y se suplementa muy bien. Y hace una vida normal. Hace vida normal, digamos, uno agarra el laboratorio y no se da cuenta, porque las hormonas son exactamente normales. Lo que pasa es que depende de la pastilla. Hay que tomar la pastilla todos los días. Todos los días, bien. Lo importante de todo esto que estamos hablando con la doctora es porque va a haber una semana para detectar justamente si alguien tiene alguna alteración en la tiroides. Y es un estudio gratuito, ¿verdad? Sí. El 25 de mayo es el Día Internacional de la Tiroides. Fue. Y en todo el mundo y en nuestro país se hacen muchas actividades para concientizar a las personas. Nosotros, en el instituto, lo que hicimos, lo que estamos haciendo es un control gratuito, tanto de sangre como de ecografía, que pueden llamar a 50, 31, 4100 y le dan un turno. Vamos a anotarlo. 50, 31, 4100. 4100. Igual en la página de idim.com.ar también está la información. Perfecto. Idim, que es el Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas. En la página de idim, o llamando a este teléfono, 50, 31, 41, 00. Exacto. Pueden sacar un turno para este estudio gratuito. Sí, estamos terminando. Así que son los últimos 10 días que tenemos turnos, así que aprovechen. Pero alguien para hacerse este estudio tiene que tener alguna sospecha, ¿no? En general, sí. En general nos están llamando personas que tienen un familiar o que tienen síntomas. Ah. Ahora, lo bueno que está cambiando en el mundo en general de la medicina es que la gente lee mucho, se mete en internet. Sí. Que eso tiene, es un arma de doble filo, ¿no? Sí, a los médicos a veces se nos complica la tarea, pero en realidad me parece positivo. No hay manera de hacer un cambio en la vida, en salud, en lo que sea, si uno no está, si uno no sabe. Porque uno no le dice, tome la pastilla, ¿para qué? ¿Por qué? Si uno le explica al paciente o le da información, hay que dedicar tiempo a educar al paciente. Claro. Nosotros hacemos muchas actividades de educación, siempre hacemos charlas a la comunidad, porque si no la gente viene con información tal vez que no es buena. Claro, que uno cree que tiene todo lo que dice Google, ¿no? Sí, y viene muy asustado, a veces angustiado de gusto, porque hay que saber de dónde leer, pero me parece bueno, me parece muy bueno que uno es nuestra salud. También exige al profesional, ¿no? Sí, sí, nos exigen estar actualizados, bueno, pero en general los médicos tenemos que estar muy actualizados. Claro. Entonces las personas que tengan alguna sospecha, ¿qué tendrían que hacer, Belén, digamos, tres o cuatro temas que usted diría, bueno, que se hagan el estudio para ver cómo están en la glándula? Sí, lo más importante es un antecedente familiar, eso ya está. Ya tiene la mamá, la hermana, el hermano, con problemas de tiroides ya tiene más riesgo. Pero una mamá, o mejor dicho, sí, una chica de 20 años, 30 años y tiene una mamá, ¿tendría que hacerse ahora también a los 20 años? Sí, sí, sí. Se hace, o sea, en general el médico lo que hace es preguntarle cómo está. En las chicas jóvenes es muy importante la parte de los ciclos menstruales, es muy importante una mujer que le esté costando quedarse embarazada, por ejemplo, siempre que descartar alteraciones de tiroides, eso es muy importante. Y si se le corrige puede quedar embarazada. Exactamente, sí. O sea, una persona que tenga, una chica joven con alteración del ciclo menstrual, una de las causas más frecuentes es un problema de tiroides y eso se corrige perfectamente. Y una persona que tenga problemas de tiroides y lo sepa y quiere tener un hijo también tiene que hacer una consulta porque a veces hay que ajustar la dosis para que sea lo mejor posible en el embarazo. No hay ningún problema con el embarazo, pero hay que hacer un buen ajuste porque el bebé le va a requerir un poquito más de hormona a la mamá. Claro. Finalmente, la glándula tiroides entonces incide en la digestión, en el humor también. Sí, para un lado o para el otro. El hipotiroidio suele estar bajoneado. De hecho, cualquier persona que esté sufriendo un cuadro depresivo siempre hay que descartar un retorno de tiroides antes de medicar para depresión porque altera. Y por otro lado, muy eufórico. Sí, excitado, maníaco, también hay que descartar un hipotiroidismo. Puede ser un exceso de hormonas de tiroides. O sea, en el humor, en qué más, en la conducta también, el crecimiento. En los chicos, sí, es mucho menos frecuente en chicos. El trastorno de tiroides, por suerte, pero también cuando un chico no crece, siempre se descarta un trastorno de tiroides. Ahora, hay gente que tiene una personalidad eufórica. No significa que tenga un problema en la glándula. Y no, si toda la vida fue eufórica. Yo sí me pregunto eso, pero ¿desde cuándo se está cansado? Hace cinco años y ya medio raro. En general, o ¿desde cuándo tiene frío? Toda la vida tuve frío. En general, a veces la gente que se conoce, dice, yo hace cinco meses que estoy raro, que tengo frío, que me cambió, antes iba al baño todos los días, ahora no puedo ir, me quedo dormida. Una chica que me contaba en Navidad, no llegué a las 12, me quedé dormida, no lo puedo controlar, como y me quedo dormida. Y tenía un problema. Y estaba súper hipotiroida, sí. Como que todo les cuesta más. La gente que se conoce se va dando cuenta. Muy bien. Bueno, esto, una detección temprana, como se dice siempre, mejora la calidad de vida, ¿no? Totalmente. Entonces, esta semana, en IDIM van a hacer este control gratuito, ¿verdad? Tienen que comunicarse con el 5031-4100 o en la página del Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas, IDIM, y se hacen el estudio de sangre. Gracias, doctora, por haber venido. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Gracias.